Esperando por tu amor Yo nací para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste soñor Esa es mi vida sin ti Verás que hermosos serán tus días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Mejor a querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que yo siempre te amaré Nadie en el mundo como yo